¿Tú sigues haciendo méritos? ¿Me quieres pasar el zapato, por favor? No, ya que estás en plan de empleada modelo. Pues, mejor te bajas y lo tomas. Yo no estoy a tu servicio. Seguí con el tiempo de haber cambiado. Sí, que siendo las dos adultas, pues nos llevaríamos mejor. Yo no me llevo bien con hipócritas. ¿Por qué te las arreglaste a quedar bien con la señor Lozano? Sí, no paras, pareces hormiga. Más de un lado, a otro, para que te vean muy activa. Bueno, para eso nos para, pues no. A mí me pagan para atender a esa señora y pedirme algún perfume o crema. Pero no para organizar todo esto. Donde ni siquiera voy a trabajar. ¿O no sabías que a la boutique nada más van a venir empleadas modelos? ¿Tengan mejores antecedentes? Los de la más bien quieren que esto sea muy exclusivo. Pero si piensas algún día ser esa empleada modelo, pues por algo tienes que empezar. Y en vez de estar traficando, bien podrías ayudarnos a terminar de arreglar todo esto. No me di, es el encargado. Si por ti, qué delito. Yo no soy la responsable. Pero surgieron para que lo ayudáramos. A mí primero me dijeron perfumería. Y yo después, ¿qué les ocurrió antes de Héctor Lómery? Me cae como patada al estómago y por eso me hago tonta. O sea, ya tú, porque así nunca vas a hacer nada. No. Como empleada no. A mí me interesa el arte, cine, teatro. Ay, no pensé que tuvieras aspiraciones artísticas. Pues sí. Ah, sí, que a lo mejor dejo la primavera dentro de poco. Ah, estoy en el teatro. Entonces, ¿tienes su acto en domingo? Y viene. ¿Me vas a platicar toda la mañana? Karina, tú tienes que ordenar las luces que llegaron. Sí. ¿Y tú le dices? ¿Qué te pasa? Ah, ya está haciendo sus dramas. No sé por qué. Sí, me tiene que estar con esa cara de angustia. Seguramente porque no tengo buena suerte como tú, Karina. Esto. ¿Me permites que vaya a tocar? Claro. Gracias, Karina. Mi primita es la consentida. ¿En cambio yo? Mira, tú no trabajas como es de mí. Las peores empleadas que he conocido en mi vida estoy perdiendo la paciencia. Así es que, o pones atención a tu trabajo, o te reporto. Porque la política de la empresa es que la clientela reciba la mejor atención y tú estás muy lejos de... Y encima lo vas a regañar. Todos los días es lo mismo, ¿la ves conmigo? Mira, deja de trabajar aquí. Voy con la señora Cortés en la perfumería. Sí, tú que lo haces que no me ayuda. Sí, antes de la hora de entrar, Karina. ¿Es la primavera? De parte de ir. De lo mío. No, Karina. Dile que no eres tu tía. No, quiero que a tú le presente a ti. ¿Bueno? Antonio. No, pues era un cuento como si le hiciste la cita en el teatro de la niña, ¿vale? Ay, pues no. No, pero yo no me va a gastar mucho. Voy a ver qué me invento para escapar. No, no. No, pues yo no me va a gastar mucho. I voy a gastar mucho. Y ya está conmigo.